El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizó una visita al punto fronterizo El Ceibo, ubicado en los límites de Tabasco y Guatemala, para conocer las acciones migratorias de las autoridades mexicanas en el sureste del país. El Instituto Nacional de Migración informó que el diplomático reconoció la labor de los agentes federales de migración para atender el flujo de personas en la región. Autoridades del Instituto Nacional de Migración en Tabasco y del gobierno federal y estatal conversaron con Ken Salazar sobre el flujo migratorio irregular que se registra en el sureste mexicano y los procesos de atención a las personas en contexto de movilidad.